En este vídeo de la lista de reproducción de Derecho Procesal Penal vamos a estudiar la formulación de la acusación y los escritos de calificación provisional. La vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero con una introducción, después hablando de la formulación de la acusación, con el concepto naturaleza jurídica y tramitación, y finalmente con los escritos de calificación provisional, hablando de su contenido y los escritos del actor civil y la defensa del acusado. Comenzamos. Para que pueda abrirse la fase del juicio oral, por el principio acusatorio, es necesario que la pretensión punitiva sea planteada y mantenida por un sujeto distinto al órgano jurisdiccional. La acusación consiste en la interposición de la pretensión procesal, consistente en una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una pena por un hecho punible que se afirma que ha cometido. La regulación tiene dos momentos esta interposición, efectuándose en los escritos de calificación provisional o escritos de acusación en el procedimiento abreviado antes del inicio de las sesiones del juicio oral y de la práctica de la prueba, o, si no, efectuándose en el escrito de conclusiones definitivas después de practicadas las pruebas. La confluencia de la sentencia se basa en esas conclusiones. La regulación tiene una regulación general en el artículo 650 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal y en el procedimiento abreviado los escritos de acusación remiten a esta regulación general, aunque con algunas previsiones específicas. El concepto de la formulación de la acusación. Primero, la formulación de la acusación son los actos de postulación que formulan las partes mediante las cuales proceden a formalizar la pretensión punitiva. Deben estar formulados por las diferentes partes procesales. Desde el punto de vista de quienes ejercen la acusación, formulan la pretensión punitiva y piden una pena. Desde el punto de vista de la defensa del encausado, se concretan en defenderse de esa pretensión. Aunque tienen similar contenido e idéntico carácter de provisionalidad, diferenciamos los escritos de calificación provisional que se encuadran dentro del proceso ordinario y el escrito de acusación y escrito de defensa que se encuentran dentro del proceso abreviado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la formulación de la acusación? Pues se pone en la interposición de la pretensión punitiva y se fundamenta en el principio acusatorio. A los escritos les corresponde orientar los debates del juicio oral en una determinada dirección y su contenido no vincula a las partes y al juzgador, sino en cuanto al hecho por el que se procede y a la persona en él inculpada. Otros extremos podían variar como consecuencia de la prueba practicada en el juicio y recogerse así en las conclusiones definitivas. La tramitación de la formulación de la acusación Está ligada a la apertura del juicio oral y es una de las actividades preparatorias e indispensables para su posterior celebración. Tanto para el proceso ordinario como para el abreviado, el trámite de calificación marca el momento preclusivo para el que el ofendido o perjudicado pueda mostrarse parte autónoma de la causa. Luego se permite al ofendido incorporarse, pero no ex novo, sino que se sumará a las pretensiones de alguna de las acusaciones personadas. Vamos a ver el proceso común ordinario y el proceso abreviado. Comenzamos con el común u ordinario. El autoapertura del juicio oral es irrecurrible y se dicta por el órgano encargado del enjuiciamiento, una vez confirmada la conclusión del sumario, atendida la petición de apertura de alguna parte, tras estudiar las pretensiones de las partes sobre la apertura del juicio oral o sobre seguimiento de la causa. En él se acordará conferir traslado de las actuaciones a las partes para la calificación. Y el plazo para formular los escritos es de cinco días sucesivos tras la entrega de las actuaciones para la calificación, comenzando por las actuaciones y luego la defensa. Y si pasamos al proceso abreviado, hay que decir que en el mismo auto acordará el juez de instrucción que se dé traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseguimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias complementarias. Solicitada la apertura del juicio oral por alguna de las acusaciones, el juez de instrucción la acordará, salvo que varios supuestos. Primero, que estime que el hecho no es constitutivo de delito o que no existen indicios de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseguimiento libre previsional que corresponde. O, en segundo lugar, que estando personadas en la causa, la acusación pública, el Ministerio Fiscal, la particular y la popular, solo esta última solicita la apertura del juicio oral. Aquí aplicará la doctrina de Botín y sobreseguimiento libremente. Se trata de una solución jurisprudencial que niega la legitimación a la acusación popular para conseguir la apertura del juicio oral si las otras acusaciones personadas coinciden en no deducir pretensión punitiva frente al imputado, considerando que el interés social e individual están satisfechos, por lo que está justificado que se adopten medidas de celeridad y economía procesal. Esa doctrina restrictiva solo es aplicable cuando hay una duplicada voluntad de archivo expresada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Solo la confluencia de un interés social y de uno particular avala el efecto excluyente de la acción popular. Así se deduce de la posterior sentencia del Tribunal Supremo en la que se matizó la doctrina Botín, indicando que esa subordinación funcional de la acusación popular no se producirá si en el proceso no hay acusación particular. En estos otros casos, aunque el Ministerio Fiscal pide sobreseguimiento, el juez puede abrir el juicio oral si lo pide la acusación popular. Avanzamos y tenemos que decir que la apertura judicial se acordará por el auto del juez de instrucción. Es irrecurrible, salvo lo relativo a la situación personal del investigado, donde cabe apelación y reforma, y fuera de estos casos a la defensa solo le cabe reproducir las peticiones no atendidas planteando una de las cuestiones previas o artículos de previo pronunciamiento. Dictado el auto de apertura, el letrado de la Administración de Justicia emplazará al encausado para que comparezca la causa y dará traslado de las actuaciones a él y a los terceros civilmente responsables para que en diez días formule el escrito de defensa. Si se presenta el escrito en plazo, su contenido será el del artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y si no presenta su escrito de defensa en plazo, se entenderá que se opone a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, pudiendo solo proponer la prueba que puede aportar. A continuación pasamos al segundo bloque del vídeo, que son los escritos de calificación provisional. Y vamos a ver en primer lugar su contenido. El contenido de los escritos de calificación provisional se regula en el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hay que decir que tienen que venir las conclusiones separadas y numeradas en el siguiente orden. Primero, los hechos punibles que resulten del sumario o de las diligencias previas. Segundo, la calificación legal de los hechos determinando el delito que constituyan. Después, la participación que en ellos hubiera tenido el procesado o procesados. A continuación, los hechos resultantes del sumario constitutivo de circunstancias modificativas o eximentes de responsabilidad criminal. Y finalmente, la pena solicitada. El acusador particular, en su caso, y el Ministerio Fiscal, cuando sostenga la acción civil, expresará mayores de las cuestiones anteriores, la cantidad en que aprecia el resarcimiento debido o la cosa que deba ser sustituida, y la persona responsable de la restitución o resarcimiento y hecho en virtud del cual hubiese contraído esta responsabilidad. El escrito del actor civil es el contenido más limitado, solo las dos últimas, solo ha ejercitado acción civil, no penal. Y el escrito de la defensa del acusado tiene la misma estructura, manifestando si están conformes o no en cada punto. Es el momento para que la defensa del acusado manifieste su conformidad por el escrito de acusación y evitar así la celebración del juicio oral, pero no es muy usual. La defensa puede oponer excepciones, como en el ordinario, que son de previo pronunciamiento, abriendo incidentes suspensivos entre los tres primeros días de los cinco que se dan para calificar, y en el abreviado se plantean en el mismo escrito de defensa y se resuelven en el mismo acto del juicio. Además, tanto las acusaciones como la defensa deberán presentar las pruebas de las que intente valerse, las listas de peritos y testigos, solicitud en su caso del conocimiento de la identidad del testigo y o perito protegido, impujinar las diligencias de investigación periciales, lo necesario para imposición de costas. En el procedimiento abreviado, el escrito de acusación tiene algunas variaciones y contendrá la petición de apertura del juicio oral ante el órgano competente, la determinación de la persona frente a la que se formulan, los extremos del artículo 650 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, extendiéndose la acusación a los delitos leves e imputables al acusado cuando su comisión o prueba estuvieron relacionados con el delito por el que se procede, y finalmente la petición de que se adopten, modifiquen, suspenden o revoquen las medidas cautelares. Y hasta aquí llega este vídeo acerca de la formulación de la acusación en los escritos de calificación provisional.